En la oscuridad de aquella noche sin razón La inconsciencia y el destino cruel arrebató La nobleza y la pureza de tu corazón Sin motivos, sin explicación Ya tus carcajadas no me podrán aturdir Tu apretón de manos no volveré a sentir Y ahora me doy cuenta lo que me querías decir No querías que te dejara ir No te vayas, amigo mío No te vayas tan deprisa Queremos seguir escuchando tu voz Y seguir viendo tu blanca sonrisa No te vayas, amigo mío No te vayas, amigo mío Mucho vamos a extrañar tu infinita bondad Y al alejarte se me parte el corazón Se me parte el corazón No te vayas tan deprisa No te vayas tan deprisa No te vayas tan deprisa Te vayas tan deprisa No te vayas tan deprisa No te vayas tan deprisa Gracias.